Música Así que, abajo Entonces, ¿qué tiempo es? Pasado Pasado, sí Pasado, sí, ya no es futuro Sí, entonces Ya sabemos que cosa vamos a utilizar En la estructura de una oración ¿Cuál es la fórmula? ¿Me ayuda? I No Su Más Verbo Más Complemento Esa es la estructura siempre De cualquier oración Gramática universal Sujeto, verbo, complemento Sujeto, verbo, complemento Entonces En esta oportunidad Nosotros vamos a utilizar los verbos En pasado Ya no en futuro Sino en pasado Por lo tanto Yo me tengo que aprender Me tengo que aprender Algunos verbos En pasado Totalmente se quiere decir de memoria Si ustedes no se aprenden Los verbos de memoria Muy poco van a hacer Entonces Vamos a aprendernos Cuatro verbos Cuatro verbos En pasado De memoria Ya Cuatro verbos en pasado De memoria Ya Vamos a empezar Vamos a empezar Con el primer verbo En pasado Miren Entonces Quiere decir que para que yo Convierta los verbos en pasado Cuando son verbos regulares Les voy a añadir El de Solamente a los verbos irregulares Verbos regulares Vamos a empezar Con el primer verbo El verbo cocinar En pasado Es Crude Ya El verbo estudiar En pasado Es Study ¿No? A la i A la i Griega Se cambia por i latina Y se le da ed El verbo limpiar El primer es Clean Y el verbo visitar es Visit Visit Vamos a utilizar Esos cuatro verbos Vamos a poner Que nos hemos memorizado Ya Primer verbo En inglés Ajá Segundo verbo Está bien Tercer verbo Clean Tercer verbo O cuarto verbo Visit Ya Entonces Tenemos acá Esos cuatro verbos Hay que aprender De memoria Y ya sabemos Que significa también Porque si no sabemos Que significa No vamos a usar nada Entonces empezamos Con el primer verbo Bien fácil Ya Como está en pasado Son acciones Que ya pasaron Ya pasó Entonces ¿Qué pasó? Ajá Un sujeto Cualquiera He El verbo Cooked Cooked El verbo Cooked El El cocino Falta complemento El cocino Falta complemento ¿Qué complemento Le puedo agregar? Tallarines Tallarines ¿No? O puedo decir He could In my house ¿No? Otra oración Pero acá Su compañero Dio Este ejemplo He could Tallarines Nombre Peruano Entre comillas Muy bien Ya tenemos el primero Ahora Visitar A ver Sujeto Yo ¿Qué hiciste? Visite Ajá I visit ¿Qué cosa? I Me Fum Ajá I visit My Fum 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 Alta ¿Qué hiciste? Yo Visite Yo Visite Mi Familia ¿No? To my Family O I Visite My Family No hay Problema Luego Tenemos Bailar ¿No? No Bailar No Bailar Bailar Era Clean Clean Ese es facilito A ver Sujeto Nuevamente Novia Novia Ay She She Ajá Pero Clean ¿No? Clean ¿Qué cosa? Falta My house ¿Qué se me diga? Ella Limpió Ella limpio Ella limpio Ella limpio Mi casa Limpio 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 No hay que confundirse Ella limpio Mi casa Muy bien Ya está Ya tenemos ¿Qué cosa nos falta? Ajá Estudiar ¿Sujeto? Maestro ¿Ustedes han hecho problemas personales? You You ¿Qué you? Tú Mi No No, no, no ¿Te le hago como? Ajá Estudio Estudio ¿No? Estudio ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa estudiaron ustedes para dar el examen? Bien Ajá ¿No estuvieron mal? Ya You Study English Tú Inglés Listo Ahí está Esas son oraciones En Pasado Simple Ya Pasado simple No es condicional No te vayan a equivocar No es condicional Ahora Escúchenme bien Estas son Oraciones en afirmativo Ahora Si quiero preguntar Si quiero preguntar Voy a tener que utilizar Un auxiliar ¿Qué cosa voy a utilizar? Auxiliar Auxiliar ¿Ya? Un auxiliar Entonces El auxiliar Para preguntar Va a ir antes del sujeto Y va a ser Vayan copiando Vayan copiando Lo voy a borrar Y después Ustedes No sé qué cosa van a hacer El auxiliar Va a ser Esta palabrita Esta palabra Dict ¿Qué palabra? Dict Es que va a ser El auxiliar Y el mismo Ya no va a ir En pasado Si no hay su forma Va a ser Con el mismo Colocito Lo estoy poniendo Ya no va a esto Ya no va a esto Ya no va a esto Y el que solamente Se queda aquí En y Y Y no va a esto Ahí está ¿Se va a contar? No voy a poner Estos verbos Con el Cuidado No Y al final ¿Qué cosa lo voy a poner? Su signo de Interrogación Y ya se convirtió En pasado Ya se convirtió En pasado Pero en forma Interrogativa En pregunta Ya se convierte En pasado Pero en forma Interrogativa En pregunta ¿Cómo voy a decir? ¿Did he cook tallarines? ¿Did I visit my family? ¿Did she clean my house? ¿Did you study English? ¿Did you study English? ¿Estudias de English? ¿Did she clean my house? Ella limpió mi casa ¿Did I visit my family? Yo visité mi familia ¿Did he cook tallarines?